Mi nombre es Miguel Cosa, soy el director de Aeroclub, a través de una empresa experta en tecnología de drones y trabajamos en varias áreas de negocios, sobre todo inspección e integración de equipos y le detraemos a esta feria que es sobre todo nuestras capacidades en el desarrollo de proyectos innovadores proyectos I+,D, de ámbito europeo, del programa HVT20 o de ámbito nacional Actualmente trabajamos en proyectos con tecnología 5G y estamos volando con tecnología 5G, controlando el drone y traemos también una herramienta para la gestión de datos generados con Dreadweb para la inspección de plantas fotovoltaicas y datos activos industriales